de las 4 de la tarde, pero vamos a para el domingo en la noche, tenemos 30% precipitación máxima de 88, mínima de 62 y continuamos así para la próxima semana, lunes y martes, con 20% precipitación máxima de 76, mínima de 55. Síganos escribiendo por Facebook en facebook.com diagonal Breves AM, mañana estaremos transmitiendo en vivo la boda real y es por eso que Breves AM regresa el lunes en punto de las 6.24 de la mañana. Los esperamos. ¡Gracias!